El comunismo no solo se caracteriza por fomentar la envidia, el odio y la división entre los propios hermanos cubanos, también las falsas promesas, el engaño y la mentira les acompañan. El siguiente testimonio da fe de ello. Mi nombre es María Elena Moro de Izaguirre y vivo aquí en Amplación 13 de marzo con unas condiciones de vida que ya tú puedes ver. Mi techo se moja, fui afectada del ciclón y mi esposo estaba preso y cuando eso yo estaba sola aquí y por esa situación no me dieron nada de material. Me dieron unas tejitas negras, que es lo que yo tengo puesto aquí, que se moja, como tú puedes observar se moja. Y yo no la fui a buscar porque mi marido estaba preso y de dónde yo iba a sacar el dinero para ir a comprarla, porque había que comprarla, pagarla allí, porque no me la iban a regalar. Y entonces ya tú puedes ver, todo esto se moja, yo no tengo piso, tengo una niña de 5 años, mi marido está desempleado porque no hay donde trabajar. Y las condiciones del agua, no tenemos agua. Yo tengo un solo recipiente ahí de agua y casi siempre permanece vacío. Porque las condiciones del agua son pésimas. ¿Cómo a ustedes se le ingenian entonces para buscar el agua tan necesaria para lo que hacer acá del hogar? Ay, mi hijo, cargándolo con un pomo al hombro, pasándome el trabajo y ya tú sabes. Según tenemos entendido, hace un tiempo atrás, la secretaria del partido acá del municipio de México en Santiago de Cuba, me refiero a la Yanis Ramos Boloy, se comprometió con ustedes a poner el agua acá a la vivienda. ¿Qué ha sucedido en ese sentido? Nosotros nos negamos a las votaciones y ella vino, se comprometió con todos nosotros de que ellos iban a poner el agua, que iban a buscar los tubos y todo eso, porque los que pertenecen a un paco vinieron aquí para ayudarnos, que ellos iban a ayudarnos a poner los tubos para que cogiéramos agua y eso. Y cuando ellos se enteraron de eso, ellos vinieron y ella se comprometió con todos nosotros, aquí, el barrio entero, de que nos iban a poner los tubos, la tubería y eso para el agua, pero de aquellos nada, ni tubos ni nada, seguimos en la misma situación. Una gran mentira fue lo que nos dijeron, para que nosotros fuéramos, votáramos y ya salieron de nosotros. Desde la comunidad del miedo, en el municipio de la provincia de Santiago de Cuba, Leonardo Díaz Castañeda, periodista independiente, Unión Patriótica de Cuba.